Ustedes saben en lo que ando, nada me va a pasar Yo sé con quien ando, yo sin quien confiar Los fines de mi barrio para mi siempre estarán Con el final está comenzando y a nadie me va a parar Con un galleto en mi mano para andar relajado El negocio está reventando, las tacatas están llegando Que más billetes tenga, más la mitad de si irán llegando Con los ojos colorados, las nubes navegando Si eres de los que no entienden, aquí tengo la corta Si me lo checo derecho, a mi no me importa Las puertas las están, ustedes saben en lo que ando Nada me va a pasar, yo sé con quien ando, yo sin quien confiar Los fines de mi barrio para mi siempre estarán Con el final está comenzando y a nadie me va a parar Con un galleto en mi mano para andar relajado El negocio está reventando, las tacatas están llegando Que más billetes tenga, más la mitad de si irán llegando Con los ojos colorados, las nubes navegando Si eres de los que no entienden, aquí tengo la corta Si me lo checo derecho, a mi no te importa Las puertas las están Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video